Ha oficializado ya en el diario oficial La Gaceta un incremento de 3.000 empiras para los odontólogos retroactivos desde el mes de octubre, ya que hasta hoy ha salido publicado en el diario oficial La Gaceta un incremento de 3.000 empiras para los odontólogos. Actualmente el salario base estaba en 18.000 empiras, pero a partir del próximo mes de enero del año 2020 podrán ya cobrar un salario base de 21.000 empiras, según lo publicado en el diario oficial La Gaceta y que es retroactivo desde el mes de octubre del presente año. Una buena información, buena noticia para los que son odontólogos.